Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 8 de abril Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13 Dios se complace en lo que agrada a su pueblo y sufre con sus amigos. ¿Cómo es que un Dios perfecto puede sufrir? El sufrimiento significa que hay un desorden en alguna parte. Mientras tenemos un orden psicológico y físico, no sufrimos. Pero cuando algo se desordena, sufrimos. Desde el punto de vista humano, eso es algo que no tiene sentido. Pero no olvidemos que no operamos desde el punto de vista humano, sino por fe. Eso significa que si confiamos en lo que Dios dice, lo entendamos o no, Y en verdad, hay mucho que no llego a entender. Si mi andar cristiano dependiera de lo que entiendo, no podría dar un paso más, te lo aseguro. En efecto, lo más probable es que retrocedería varios pasos. Cuando la Biblia declara algo, puedes aceptarlo por fe. ¿Lo crees? Intenta entenderlo si puedes. Y da gracias a Dios, de modo que el poco intelecto que tienes se alegra, regocijándose en Dios. Si lees algo en la Biblia y no lo entiendes, solo hay una cosa que puedes hacer. Mirar al cielo y decir, Oh Señor Dios, Tú lo sabes. Oh, gracia, cuán deudor me constriñe a ser cada día. Que Tu bondad ate con cadenas mi errante corazón a Ti. Propenso a vagar. Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. He aquí mi corazón. Tómalo y séllalo. Manténlo en Tus atrios celestiales. Robert Robinson Oremos Padre celestial, lo creo, aunque no logro entenderlo. Mi gozo está, no en lo que puedo entender, sino en lo que creo que hiciste por mí. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.